Podría decirse que en el aire Guillermo Cabal construyó su proyecto de vida. Soy egresado de Aerolíneas del Poli, de la promoción de mitad del 2000. Mi papá fue militar, piloto de la Fuerza Aérea, lo cual hizo que viajáramos un poco por Colombia y que conociéramos mucho de Colombia y que desde antes de nacer estuviera metido en el medio de la aviación. Guillermo desempeñó diversos cargos operativos en Continental Airlines y en el área antinarcóticos de la policía. Eso le dio la oportunidad de conocer gran parte del país. Un compañero de trabajo del Ejército me dice, Guillermo le interesa irse para Afganistán y en diciembre del 2007 acepto un trabajo en Afganistán y me voy a trabajar con el primer contrato, un contrato para misiones de antinarcóticos y de interdicción de cultivos en Afganistán. Hoy en día, Guillermo es gerente de operaciones de Eliair América S.A.S., una empresa que transporta en helicóptero ejecutivos y grandes personalidades sobre Bogotá. El Poli fue uno de los aliados de este comprometido y apasionado profesional, que ha aplicado a su oficio la exigencia de la milicia. El Politécnico, para este trabajo que yo estoy haciendo, lo que más me ha brindado ha sido la visión del servicio al cliente, de cómo tengo yo que cumplir las expectativas, cómo tengo que cumplir con las necesidades del cliente, y eso lo tengo claro desde el primer semestre. A mí me apasiona profundamente los retos diarios que trae una operación tan compleja como esta. Todos los días son diferentes, no hay un día que sea igual al otro, eso es claro en aviación. Guillermo es uno de los muchos profesionales del Poli que ha trabajado por cumplir sus sueños y, en este caso, volar muy alto. ¡Gracias!